Que Dios te bendiga grande y poderosamente en este inicio de semana. Hoy solamente quiero compartirte algo y es poderte decir que en este inicio de semana le pidamos al Señor que Él nos dé la fortaleza, el dominio y el carácter para poder soportar las pruebas que quizá en este momento o circunstancias podamos estar viviendo. También poder pedir el dominio y la sabiduría para saber tomar las decisiones correctas que son las que nos van a impulsar a alcanzar el propósito para el cual el Señor nos trajo aquí a la tierra porque sí, todos tenemos un propósito y todos estamos en esta tierra con un propósito. Tú no viniste a la vida de Valde, tú no viniste a esta vida a solo vivirla y dejar que pase lo que tenga que pasar. El Señor te dice hoy que Él tiene propósitos grandes para tu vida pero es necesario que entiendas y que le entregues tu corazón y que sea Él el Salvador de tu vida. Quiero orar rápidamente contigo si me permites y que tú me acompañes en esta oración. Padre en el nombre poderoso de Jesús. Señor te damos gracias por un nuevo inicio de semana. Señor oramos para que seas tú cubriendo nuestra vida, cubriendo nuestra familia, Señor, los bienes que nos has entregado, nuestros negocios, Padre Santo, y cubriendo a todos nuestros seres queridos. Padre hoy inicia una nueva semana, Señor, y te pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Señor, que nos deje el dominio y la fuerza para saber tomar las decisiones correctas. Padre oramos para que puertas sean abiertas en esta semana, Señor, que nuevas noticias, buenas noticias, Señor, nuevos contratos, nuevos trabajos, Señor, y las respuestas que mis hermanos están esperando para esta semana, Señor, puedan llegar en tu nombre, Padre. Sabemos que estamos, Señor, dirigidos bajo tu voluntad y tu palabra dice que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Aunque muchas veces no la podamos entender, Señor, sabemos, Padre Santo, que todo lo que estamos en ti, todo lo que vivimos en ti, obra para bien. Señor, danos la fuerza, el dominio y carácter, Señor, para poder tener una semana de bendición y así, Señor, poder ser luz para aquellos que aún no te conocen. Te entregamos, Señor, todos nuestros planes y metas para esta semana, Señor, y sé tú quien tome el control. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Confiemos en el Señor y pidamos esa sabiduría para saber actuar esta semana. Y confío plenamente que aquello por lo cual has estado esperando, Dios lo va a responder. Y no olvides que al que cree, todo le es posible.